¡Aplausos! ¡Aplausos! Un abrazo, me gusta verte acá en tu tierra, que veo que eres profeta y me gustaría preguntarte de dónde salen tantos chicos, o qué tiene Mazatlán, que la composición se les da bien y bonito. Pues mira, hay buenos mariscos, buenos camarones, gallitos de alcha. Mujeres hermosas. ¡Mujeres hermosas! Mira para muestra un botón. ¡Aplausos! Es inspiración. Y pues, no sé, no sé, la verdad que sí, tienes toda la razón, hay mucho talento aquí, yo le llamo la cuna del regional mexicano pues yo creo que es como todo es un lugar donde ver a muchos triunfando en cierto ramo hace que otros se motiven y así sucesivamente los padres que tienen sus hijos que a lo mejor tocan la trompeta el hijo se inspira con el talento de su padre y ellos también se ponen a tocar la trompeta entonces no sé pero lo que si sabemos es que queremos compartir nuestros conocimientos queremos compartir nuestra experiencia como compositores para ayudar a que muchos nuevos compositores también se motiven y cumplan su sueño de que grandes artistas de grandes canciones Horacio también vemos que la asistencia del público el día de hoy en los días siguientes es un público joven un público que que te favorece mucho porque pues obviamente le transmiten los conocimientos y con dos amigos también así es definitivamente estoy muy sorprendido de tantas caras que vi muchos jóvenes la mayoría yo creo que el 90% son jóvenes pues es el futuro ¿no compadre? los jóvenes y yo creo que nos contagia tanto a todos nosotros aprendemos de ellos ellos son de nosotros así es que pues se forma aquí ese buen ambiente de trabajo y de motivación obviamente no queremos sonar engreídos pero pues somos inspiración somos ídolos para muchos de ellos entonces pues queremos de la mejor manera canalizar esas ganas esa hambre esa pasión ese talento que tienen ellos para que no nada más quede en un sueño sino que ellos también así como nosotros que hemos aprendido en el proceso en la marcha o sea el mundo de la composición tiene muchísimo de que aprender de hecho seguimos aprendiendo ¿no compadre? todos los días aprendemos cosas nuevas Luzi hemos platicado de que cada día la música va cambiando la manera de ganar regalías va cambiando entonces eso lo tenemos que transmitir a los nuevos porque nosotros apenas lo estamos aprendiendo también ¿no? entonces hay muchísimo que aprender y por eso es que quisimos hacer esta masterclass ¿Decías que esta masterclass a partir de ahora sea ya año con año? o sea sea ya un básico dentro de esta plan vamos a dejar que mi compadre que es el el que originalmente tuvo esta idea de la masterclass yo estoy contento porque se ve con la respuesta y con toda tu pregunta creo que sí esto tiene que ser año con año porque esta secuencia de eventos que hagamos que seamos constantes significa mucho para ellos ya lo dimos cuenta nosotros nos abrazaron nos querían llorar nos querían sin comer pero están bien contentos todos y como les digo eso nos transmiten a uno y nos contagian a decir ¿sabes qué compadre? seguimos para adelante y sigue de nuevo y otra vez porque nosotros aprendimos a la vieja usanza y ahorita como dice ha evolucionado tanto ha montado tanto el hacer música de escribir hasta exponerla hasta registrar toda la sociedad y esa es la la información o la experiencia que le queremos compartir a ellos estamos súper contentos ellos también han aprendido muchas cosas están súper felices y vienen de diferentes partes de la república ¿verdad? en este también buenas tardes si de hecho yo me tocó bien temprano y ahí nos estábamos tomando fotos en las pláticas y les preguntaron ¿qué me ha hecho? de Venezuela de Puerto Rico de Costa Rica y me quedé impresionado también sobre la cantidad de jóvenes y les digo mira qué bueno porque yo hubiera querido que la ciudad hubiera habido un evento por tanta información porque básicamente es aportarle ese camino de cosas que uno aprendió pues a la mala ¿no? desde que malos contratos exactamente no había la información encima la música estaba funcionando pues ya no se gana lo que se ganaba con la venta de discos físicos ahora es más digital entonces que se hayan sumado también empresas como SACAM que está aquí presente Adolfo les va a ayudar a aclarar muchas dudas de todo eso yo creo que por eso a mí me sorprendió honestamente iban a los 600 y vienen con sus instrumentos también exacto y los ves tú y te acuerdas de esa esa cara yo me acuerdo cómo ponía esa cara cuando iba a aprender algo respecto a la composición a mí me ha dejado mucho ahora sí cómo ha sido para ti cómo ser ese vocero porque de repente bien lo decían hay conferencias para los doctores congresos para tecnológicos pero para los compositores hay pocos pocos lugares donde se puede abrir este espacio para compartir esas anécdotas tanto de ustedes como de los jóvenes pero siento que tú estás siendo un vocero muy importante para que los compositores se unan a la asociación y que además sepan cómo qué hacer desde cómo registrar una canción todo cómo ha sido llevar eso y cada vez unir a más personas pues es una responsabilidad para mí para para Giovanni para los compositores del regional que de alguna forma estamos confiando en el en el en el género pero pero es algo que nos 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 da mucho gusto hacerlo estoy muy honesto yo al principio no había pensado en un evento como este como les vuelvo a repetir en una canción acabamos de terminar la canción de A Través del Vaso ¿se acuerdan? sí la que dicen dime cantinero tú sabes de penas a los cuantos tragos me olvido de ella terminamos la canción y ya nos fuimos al balcón de de mi depa que los voy a invitar un día para que vayan y conozcan ahí tengo todos mis premios donde han sido muchas canciones y mi compadre nos comentaba ¿qué pasó? fecha fecha día y hora después mañana temprano se levanta gracias a las cinco y entonces dice mi compadre oye compadre ¿por qué no hacemos un evento en donde los nuevos compositores aprendan de nosotros porque nosotros cuando empezamos a componer nunca habíamos tenido la oportunidad de que alguien nos guiara de que alguien nos dirigiera en el camino de la composición nosotros que ya tenemos la experiencia tenemos el conocimiento podemos ayudarles a muchos nuevos compositores a que también ellos pues cumplan su sueño de que sus canciones sean grabadas por grandes artistas y yo la verdad cuando me dijo dije papá pues aquí he estado tanto tiempo a aprender como para para dárselos así así nomás porque sí pero ya después me puse a analizar a reflexionar y siempre he creído que cuando uno ayuda a los demás siempre es una bendición para todos es decir yo cuando me fue fue bien pues mi familia también se benefició beneficiamos a muchos artistas con grandes hits esos artistas llenaron muchos lugares en donde se beneficiaron empresarios se beneficiaron compañías disqueras músicos muchas familias tuvieron más trabajo entonces dije yo bueno pues por qué no ayudar también a jóvenes que a lo mejor así como nosotros que venimos de familias que no tenían dinero yo creo que tú igual no si no o sea aunque no parezca de la belleza de 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 sinaloa y entonces pues mi compadre igual o sea tenemos una una historia de la verdad de superación que nos ha costado mucho trabajo pero gracias a Dios nos ha ido bien y queremos este compartir y nosotros también de alguna forma hacer que seamos este un trampolín para los nuevos compositores para para que ellos tomen atajos y puedan llegar al éxito antes antes que nosotros obviamente no por el hecho de tener una masterclass ya vamos a hacer que todos los que los que vinieron hoy este ya van a salir siendo los grandes compositores pero de todos modos van a aprender algo se les va a quedar algo van a salir dos tres les aseguro dos tres compositores muy buenos de aquí pero también van a aprender a convivir van a aprender a hacer equipo van a aprender a motivarse con nuestras historias y también pues van a van a disfrutar por qué no del de Mazatlán que es un hermoso lugar también es un lugar en el que van a vacacionar también estos días aunque van a vienen al evento pues también van a disfrutar de la playa de caminar de disfrutar del atardecer entonces pues queremos eso más que nada transmitir nuestros conocimientos para que ellos también así como nosotros gracias a Dios también les vaya bien con trabajo y disciplina amén amén